Bienvenidas y bienvenidos a mi canal en YouTube, Sergio Calle Pérez. Los invito a que se suscriban y le den clic a la campanita para que así puedan abrir las notificaciones a los próximos videos. La lectura del día de hoy a todos nos anima, creyentes y no creyentes, cristianos o no cristianos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos que tenemos mucho conocimiento, mucha sabiduría, que pensamos erróneamente que es porque sale de nosotros, equivocada pensamiento. Porque es que viene de Dios. Tan es así que cuando hay una circunstancia adversa en nuestra vida, por ejemplo un accidente que causa un trauma cerebral, ya nosotros no somos los mismos. Tal vez esa sabiduría con la cual yo me enorgullecía ha desaparecido. Grandes científicos y pensadores como Hawking, que pensaba que Dios no existía después de su enfermedad, que lo transformó, que casi que lo aniquiló, tuvo que reconocer que la existencia de Dios sí era posible. Pero a medias. Ahí nos damos cuenta de que la sabiduría viene de Dios. Y hay que pedirle a Dios que llegue esa sabiduría a nosotros para que podamos realizar nuestro conocimiento y estas capacidades que tenemos y desarrollamos en la vida, sean dirigidas por Dios hacia el bien. Hacer el bien a los demás. ¿Cuántas personas inteligentes, con muchas destrezas, conocimientos, habilidades, como decimos, bien pilosos, bien inteligentes, han usado eso como mecanismos para destrucción de la humanidad, para destrucción de los demás, para inventarse mil maneras de hacer trampas? No tengo que exponer muchos ejemplos. Tú los conoces. En tu país, en tu ciudad, han habido grandes personajes como esos. Pero, desafortunadamente, no han construido. Han destruido más que lo que han construido. En cambio, conocemos muchos casos de personas que han dedicado su vida con aquello que han recibido, mucho o poco, a construir. Ejemplos tenemos. Y a ellos los llamamos tal vez santos. Pero hay muchos santos que no están canonizados. Pero que también hacen, con su inteligencia, con su sabiduría, grandes obras por el bien de los demás. Hoy tú estás invitada e invitado a hacer lo mismo. Pídele a Dios. Y a quien no crea ser Él, entonces, acércate de que esa sabiduría inteligencia que tú tienes, no tú la diste para ti mismo. Viene de Dios. Tienes que reconocer eso. Por lo tanto, en este momento es la oportunidad que todos tenemos de poder ponernos juntos en armonía, en constancia, para que podamos, con la luz del Santo y Divino Espíritu, recibir la verdad completa. Esa verdad que nos habla de Jesucristo que murió en la cruz, de Cristo que ha resucitado, de que Cristo se queda con nosotros en los sacramentos. Pero la verdad completa de que cada uno de nosotros venimos de Dios y merecemos que se respete nuestra dignidad. Desde el primer momento de la concepción hasta un final natural. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona, y más a aquellos inocentes. Por eso, cuando nosotros trabajamos por el bien, y si todos acordamos en eso, y todos acordamos de recibir de Dios y agradecerle a Dios, y de saber que lo que Él nos ha dado es para nuestro bienestar, así lo mantendremos y así lo cuidaremos. Hoy estoy orando por ustedes. Oren por mí. Dios los bendiga.